En los eventos que forjan la historia de nuestra región, Camarillo está siempre presente. A la licenciada Ana Paola Aúmedo Velázquez para que continúen con los trabajos de esta sesión pública y solemne relativa a la celebración de los primeros 200 años del nacimiento del Estado de Guanajuato y siendo las 12 horas con 49 minutos y en términos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, me permito levantar el receso para darle la continuidad a la presente sesión de ayuntamiento.